El pejor de tamaño Hoy día yo iba escuchando esta música y dije voy a ir a la jaza y voy a analizar a este hombre ¿Cómo están mis queridos amigos de YouTube? Bueno, me pidieron muchísimo a un cantante que yo no conocía que se llama Alajaza y me dijeron canta bachata, por favor Pablo analízame Alajaza, por favor compláceme Pablo así que vamos a hacer un análisis hoy día, este es un mix que él canta pero yo voy a analizarlo en los primeros 4 minutos, que es más o menos lo que dura una canción y según cómo andan las visitas, cómo andan los comentarios, cómo andan los me gusta vamos a seguir con esta saga para seguir analizándolo así que eso depende de ustedes mis queridos amigos, si les gusta este video ustedes me dicen, ¿sabe qué? me gustó, por favor continúen analizando Alajaza para que sigamos aprendiendo de él y lleguemos a lo mejor al final del mix o nos pasemos directo a la parte final, eso lo decían ustedes mis queridos amigos pero antes de comenzar con este análisis, voy a sacar mi campanita de notificaciones ¿por qué? porque cuando tú te suscribas a este canal y aprietes suscribirse te va a aparecer una parte donde dice la campanita, eliges la campanita y en las notificaciones aprietas todas, 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 todas y de hecho esto mis queridos amigos, vamos a comenzar con el análisis de inmediato ¿quién está tocando la guitarra? no tengo idea perfecta a él ahí sí hay algo que yo considero difícil que es cantar y tocar el bajo lo hacía Paul McCartney, aquí en Chile lo hacía, Jorge González de Los Prisioneros yo encuentro que tocar guitarra y cantar no es tan difícil como tocar el bajo y cantar lo hacía, Jorge González de Los Prisioneros tiene zoom, tiene flow espectacular, esto suena a un disco cuando él hace, eso se llama un gliss o un slide por ejemplo y cambia, cambia el disco ah, el señor del centro es el que toca la guitarra espectacular, me gusta la onda, me gusta cuando los músicos están como todos juntos lo único que no me gusta mucho y ustedes lo saben son los cables el hecho de que se vean cables por ahí no me gusta mucho ahí papacita ahí, pegadito papo ¿cómo bajan el tempo de la canción? porque están temen de peten pam 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 y van todos juntos bajando es lento yo sé y bajan más todavía el tempo, es impresionante el fiato que tienen porque aquí no hay ningún, que yo sepa, no hay ningún click que va haciendo así ni nada, eso es como todo en vivo, entonces que lleguen y bajen el ritmo tan sincronizadamente están haciendo un coro tipo como bolero el hombre que soñabas tener desde que puedas brillar el hombre que soñabas, dice, a ver el hombre que soñabas tener eso primero comienza con voz de cabeza el hombre que soñaba y soñabas es con voces enteras arriba desde que puedas brillar el coro está cantando eso es un poco nasal con aire para que haya un contraste hermoso aquel que ha sabido esperar tu cara dilucente es bastante potente la voz de él hay que viento disimular disimular eso digamos que comienza disimu voz de cabeza a hilar voz entera con vibrato diafragmático voz nasal entonces que vamos combinando vamos combinando la potencia del cantante principal con la nasalidad del coro no no y eso se produce digamos una bonita conversación entre el cantante y el coro así con distintos tipos de voces me gusta hablando hablando todo eso es percusión vocal mi amor hablando percusión vocal y murmurando preciso lo que te dicen los jismosos eso que se ve eso esto es un ET un extraterrestre del micrófono eso se llama un vibrato progresivo pero digamos con un fade out porque es un vibrato que va apagando la intensidad abraza hasta el final echo de menos un poco de slap en el bajo yo creo que después le va a dar el slap tirar las cuerdas así falta un poquito a mi lo que me impresiona aquí lo que mas me impresiona es aparte de que son como una verdadera maquina para tocar es el hecho de que van bajando el tempo pam 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 y lo van bajando son super super afiatados por siempre te amare los dedos magicos por siempre te amaren vamono por siempre te amare vamono son distintos tipos de voces en lo que es la animación y el canto por siempre un poco naaaall vamono voz entera Aquí el coro es sumamente afinado Unos cantan un poco más nasal y otros cantan con más aire Entonces el aire ayuda a que el coro igual tenga más consistencia Consistencia en el sentido de que como la voz no está sonando potente Lo están cantando con voz potente Se necesita llenar un espacio para que tenga más cuerpo Y ese cuerpo lo da el aire Saben, 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 saben Saben que es malo, saben Como un gliss Ay, como que les costó a ponerse de acuerdo al colegio Ahí tú ves al tiro cuando un cantante tiene potencia En las animaciones, cuando intervino con el público Porque muchas veces cuando un cantante está cantando Y aparentemente está cantando potente De repente cuando anima como que baja el tono Entonces tú sabes al tiro que ahí estamos fallando la potencia Aquí no Me impresiona el guitarrista Lo que él está tocando son notas estacato Todo eso es estacato, notas cortas Y van bajando nuevamente Si fracaso mamá Tú no tienes la culpa ¿Cómo dice? Ahí va combinando Si fracaso mamá O papá dice Tú no tienes la culpa Lo hace bien delicadamente Yo echaba algo de menos Y era como el sonido ambiente del público Y probablemente que en la mezcla de audio O no pusieron micrófonos ambientales para el público O simplemente los micrófonos ambientales que estaban en el público Están muteados O los bajaron O simplemente los dejaron a muy bajo volumen Porque no se escucha el ambiente Porque la vida existe Existe Cabeza, aire, vibra ¡Puro! ¡Puro! Potencia Yo no quería enamorarme Yo no sabía que iba a ser ¡Puro! ¡Puro! Bueno Aquí yo por ejemplo Me podría fijar Con bastante atención En lo que está haciendo el guitarrista en este momento ¿Y por qué? Porque la guitarra le da toda la dinámica de las respuestas Y ocupa los espacios en donde no está la voz Porque él va haciendo por ejemplo Y la guitarra va contestando Todo lo que nos llena la voz Lo llena la guitarra Entonces ese es el dinamismo Que le da el equilibrio a la canción Para que no esté coja para un lado nomás Entonces él Canta Equilibramos Y equilibramos Perfecto Si hay caramba Que dolor El que siento yo Mi corazón La güira Cada músico está haciendo Que este motor perfecto Funcione como una pieza Piezas puestas ahí Pero milimétricamente Tiene la culpa De que de ti De ti yo me piqué Que no fue Que no fue Es sólido Es sólido Y yo no sé Ni cómo fue Que no fue Que no fue Y seco bajito Y yo no sé Ni cómo fue Que yo no sé Yo no sé Cuánto tiempo llevamos Analizando Pa' no pasarnos un rato Creo que Llevamos No me sé Fijar en esta cámara Pero bueno Creo que llevamos Como cuatro minutos de video Pueden ser unos diez minutos Y aquí cambiamos El estilo de canto Porque comenzamos Con el trémulo Y el vibrato Más profundo Entonces Yo me doy cuenta Al tiro Que él tiene Muchos más recursos Vocales De los que él Está utilizando En la primera parte De la canción Duro Duro Era un duro Tú mi hermano Pero qué voy a hacer Si cada vez Más la quiero Es que esto es como un reloj La precisión La precisión El delopo Bueno todos Todos musicazos Ahí están las congas Los que están un poco Sesantes en este momento Son los brass Porque no han tocado nada Beba mano izquierda Un saxofón tenor Un saxo alto Después de la guitarra No sé qué brass eran Probablemente sea un trombón Una trompeta Tenemos un teclado Tenemos el bongo Tenemos las congas Tenemos el coro Creo que atrás Va más teclado Ay mami Yo no tengo culpa No Ay mami Hace como Hace como un gliss Ay mami Que también es muy utilizado En digamos En las interpretaciones De los artistas Para no serlo tan Ay mami Ay mami papi Y sirve también Para acomodar un poco la voz Mi corazón Tu mi corazón Tu mi corazón Cena Él ahí en ese momento También va haciendo Aparte de la percusión vocal Para que se comprenda Va haciendo el ritmo De la canción Todo tiene que estar al ritmo Esa vaina me gustó Rubio Esa vaina me gustó Patum Todo va al ritmo Y aquí está impostando la voz De una forma distinta Totalmente distinto De cuando lo vino haciendo En el principio En la mitad del análisis Y ahora al final Entonces está integrando Más recursos vocales todavía Un poco más de nasalidad Y un poco más de Impostación redonda en la voz Lo hace más redondo Más potente Y más nasal Y el coro También cambió la forma de cantar También cambió la forma de cantar Porque comenzamos a cantar Así si ustedes lo recuerdan arriba Y ahora están cantando Con voz potente Y supamente afinado El coro Mis queridos amigos Guitarraza Super sólido Él tocando el bajo Yo pocas veces He visto un cantante solista Tocando el bajo Que él se llama Alajaza Probablemente el grupo Se llame Alajaza O él se llama Alajaza Como cantante no lo sé Pero es primera vez Que yo veo un cantante solista Tocando el bajo Que no pertenezca Un grupo de rock Por ejemplo Aquí no falla nada No falla absolutamente nada Yo tengo orejas Y aquí no falla nada En su lugar Todo está en el tono Afinado Firme Una buena base Apertado Parece una secuencia La secuencia Digamos Es música grabada Que se hace con un teclado Que muchas veces La orquesta La utilizan para tocar Debajo de los músicos Es muy recurrente Me encantó Alajaza Mis queridos amigos Si ustedes quieren Vamos a seguir analizando Este Mitley Hasta el final Mis queridos amigos Me encantó La forma de tocar Los músicos El virtuosismo Que tienen El fiato entre ellos La precisión En el ritmo El muy preciso En el canto Muy firme Utilización de muchos Recursos vocales Afinadísimo Al cantar Sólido En cuanto al canto En cuanto a la técnica En cuanto a la potencia En cuanto a la presencia Arriba del escenario Me encantó Señoras y señores Bueno mis queridos amigos Espero que este análisis Les haya gustado Para seguir aprendiendo De los grandes De sus distintas técnicas Para seguirlas Implementando En nuestro canto Las personas que no se han suscrito A mi canal Los invito a suscribirse A prestar la campanita Aquí Para que les avise Cada vez que yo suba Un nuevo video Un abrazo para todos ustedes Y será hasta una próxima Oportunidad